¡Vale, vale, nadando! Las terapias con delfines no son nuevas. Lo realmente interesante de esta experiencia piloto es que busca cuantificar el beneficio exacto que reporta a los pequeños con patologías en su desarrollo. Sobre todo trastornos del espectro autista o incluso niños con una inteligencia normal pero que tienen trastornos de la comunicación, de la coordinación, todo lo que sirva para aproximar la mente del sujeto y el funcionamiento al entorno social y a su hábitat normal. Los delfines tienen códigos de comunicación y los adiestradores, bajo la atenta mirada de los terapeutas, les enseñan a los niños a comunicarse con ellos. Les hacen signos gestuales, por ejemplo, este signo indica que el animal tiene que tumbarse boca arriba. Este otro signo indica que puede nadar saludando con la coleta de atrás. Otro signo, por ejemplo, es este, que es muy divertido para que canten y entonces en base a estos signos muy simples se establece un vínculo y una comunicación directa con el animal. El mejor momento para todos, sin duda, es el del almuerzo. Este proyecto lo que pretende es profundizar de una forma científica y mucho más intensa en este tipo de terapias alternativas con el objetivo de sentar las bases de lo que será en un futuro un programa más amplio. Lo Oceanographic tiene previsto aumentar el cupo de niños y ampliar el número de patologías a estudiar con delfinoterapia. ¡Muy bien! Hola, la vela. ¡Muy bien! ¿Traneta, te lo tocamos? ¡Traneta, lo supoca! ¡Otra vez! ¡Traneta, brazos estiraditos! ¡Oh, la vela, llama! Gracias.